¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía, tenías migraña y te puse el paso 1. ¿Me lo puedes mostrar? Sí. Y dime qué tanto te bajó el dolor ahí. De un 5 a un 2. Perfecto, más del 50%. Muchísimas gracias. Gracias Sofía por la oportunidad de servirte. Gracias a ustedes.